Casa de América, es un placer recibirles hoy para asistir a esta mesa redonda Discurso Chicano, Literatura, Activismo y Frontera. Saludo especialmente a nuestros ponentes hoy, a Silvia Aguilar-Seleni, escritora, y a Santiago Vaquera Vázquez. No voy a hablar mucho de sus biografías, entiendo que luego durante la conversación Jorge Volpi, nuestro moderador de hoy, el director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España y amigo y colaborador frecuente de esta casa. Yo creo que él va a hacer una presentación un poco más profunda de cada uno de los dos escritores que tenemos esta tarde. Saludo también al embajador Eduardo Garrigues, que fue director de esta casa y con frecuencia nos acompaña en nuestras actividades. El tema de la literatura chicana... ...en relación con este grupo cultural, digamos así, es un asunto importante para la Casa de América porque es un asunto importante para Estados Unidos y para México. El mundo chicano es un mundo que tiene unas raíces antiguas. Podríamos decir que los primeros chicanos, los primeros mexicanos en tierra estadounidense, o al menos como colectivo importante, como grupo numeroso, los encontramos a partir de 1848, el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, cuando Estados Unidos adquiere la posesión de esos territorios hasta entonces mexicanos. Y repentinamente, de la noche a la mañana, una serie de personas, un gran número de habitantes de esos territorios pues se encuentra que son estadounidenses, que están en zona estadounidense. Desde entonces, la realidad de los chicanos ha ido evolucionando, ha pasado por todo tipo de etapas. Comentábamos antes de esa figura característica del México de los años 50, que aparece reflejada en muchas de las películas de esa época de oro del cine mexicano. El Pachuco, que eran aquellos que habían emigrado, luego volvían, luego andaban entre los dos mundos ya. Traían a México unas nuevas formas culturales, unas nuevas formas también de pensar. Y iban chocando un poco con el entorno tradicional del que habían salido. Y a la vez seguían chocando también con el entorno en el cual se ven instalados Estados Unidos, una cultura pues en principio diferente. Lo cierto es que en estos últimos años la realidad chicana ha evolucionado muy rápidamente. Yo creo que en muchos aspectos se puede hablar de que hay espacios que no son propiamente ni mexicanos ni estadounidenses. Es una realidad diferente, que comparten igualmente mexicanos y estadounidenses y que tiene manifestaciones en todos los campos de la cultura, en la música, en la literatura, por supuesto, pero en las artes visuales, etcétera. Que se nutren de esas dos raíces, pero que crean algo que no es, que es diferente, que ya no es una continuidad directa de la cultura tradicional de ninguno de los dos países. Y un aspecto interesante al tratar del tema de los chicanos es el tema del activismo, de la resistencia, la lucha por la integración, la lucha por la dignidad de todos estos muchos mexicanos que se han visto pues de alguna manera discriminados, que han tenido que romper barreras, que han tenido que luchar para ser aceptados en espacios hasta entonces que les eran vedados, que durante mucho tiempo le han sido vedados y que quizás algunos de ellos todavía se lo siguen siendo. Y ese activismo también presente en todas las artes, en todas las formas, manifestaciones culturales, en la literatura, en todas ellas, por supuesto también en la acción política, ha ido dando frutos, ha ido también haciendo que nazcan figuras que son reconocidas como líderes, que están siendo, transformando distintos aspectos de la sociedad y que tienen una capacidad convocatoria no solamente en Estados Unidos, donde viven, donde actúan, sino también en Estados Unidos. Pues para hablar de todos estos temas tan complejos, tan interesantes, con tantas ramificaciones, tenemos hoy aquí estos dos chicanos, si se me permite utilizar la expresión, que además han sabido, bueno, tienen algunos aspectos característicos que los hacen especialmente atractivos. Son escritores, son escritores de ficción, son artistas, también son estudiosos, son profesores, investigadores universitarios y también han conseguido, precisamente por este hecho, el hecho de que son profesores, participan de la vida académica de universidades de prestigio en Estados Unidos, han conseguido llevar este tema, que ha sido tradicionalmente marginal, fronterizo, llevarlo a los espacios centrales, los espacios donde se define el canon y, bueno, pues es una muestra más de hasta qué punto esta realidad de la cultura chicana y el empuje que tienen las personas que de alguna manera pueden participar de estos elementos están consiguiendo en cuanto a la transformación del mundo en el que viven. Sin más, paso la palabra a Jorge Volpi para que presente a nuestros ponentes y habrá ya la conversación entre ellos, que entiendo que finalmente está abierto también a un diálogo con el público. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta mesa. Muchísimas gracias a Luis Prados, a todos los que han hecho posible que nos reunamos aquí, a Ana María Rodríguez, a Ana Pellicer, y me da muchísimo gusto estar con estos dos grandes escritores de origen mexicano y que ambos viven en Estados Unidos desde hace un buen tiempo. En primer lugar, vamos a contar justamente con la presencia de Silvia Aguilar Seleni, es directora del MFA en línea de escritura creativa de la Universidad de Texas en El Paso y profesora de ficción en los programas de literatura y posgrado. Escribe tanto ficción como no ficción, y entre sus libros destacan Nenitas, Señorita Ansiedad y Otras Manías, Una no habla de esto, Todo esto es yo, el libro de Aisha y Basura. Es también autora de una serie juvenil LGTBQ, titulada Coming Out, publicada por Epic Press en 2014, de Everything I Have Lost. Parte de su obra se ha traducido al francés y al italiano, coordina Casa Octava, una residencia para escritores y escritores-escritores LGTB+. Santiago Vaquera Vázquez es impenitente cruzador de fronteras, narrador chicano, académico y antiguo DJ. Profesor asociado en la Universidad de Nuevo México, donde imparte cursos sobre cultura fronteriza, cultura chicana y talleres de escritura creativa. Ha impartido cursos y conferencias en universidades a través de los Estados Unidos, América Latina y Europa. Ha sido también becario Fulbright en España, Turquía y Polonia. Sus libros incluyen Algún día te cuento las cosas que he visto, que también ha aparecido en inglés. Luego El silencio, en el Lost and Found, Javansi, Foreigner, Extranjero y Nocturno de Frontera. Comentando su escritora, el escritor Junot Díaz ha dicho que Santiago Vaquera es un relámpago literario, eso sin duda, un relámpago literario y también no literario, que impresiona e ilumina hasta dejar al lector sobrecogido. Pues en primera instancia entonces la idea es que sean ellos los expertos quienes dialoguen y en primera instancia les voy a dar la palabra a cada uno para una intervención inicial y luego pues podremos charlar con ellos y el público al final también, si ustedes quieren sumarse a este diálogo. Así que pues le doy la palabra a Silvia Aguilar Seleni. Silvia, muchas gracias. Gracias. Me gusta eso de haber sido llamada estudiante porque me porté como estudiante y preparé un texto porque el karaoke no se me da tan bien y menos sin mezcal. Así que voy a leer un cachito y luego quisiera darle la palabra a Santiago y tal vez luego regreso a mi texto. Yo esto lo titulé La Casa Propia, Escritoras Chicanas en Ocho Viñetas. Como estoy leyendo Alejandro Zambra, comencé a pensar un poco más en la idea del rompecabezas, esto está en desorden. Entonces empiezo con el punto número dos. Cuando me invitaron a este panel, mi tiempo se dividía entre la novela juvenil Gabby, A Girl in Pieces de Isabel Quintero y The Anti-Racist Workshop de Felicia Chávez. Así que me gustaría concentrarme en lo que llamo griativismo. Y es que en los últimos años, las escritoras chicanas y latinas, que es donde yo más bien me veo, de novela juvenil y de no ficción, han hecho una consciente labor de visibilización y reflexión sobre lo que significa ser chicana. Cuando digo hoy, me refiero a esta época de conservadurismo tan fuera del clóset que en Estados Unidos acosa los derechos reproductivos de la mujer, la seguridad de los y las migrantes y sus herederas, la libertad de las personas transgénero y además, por si fuera poco, sostiene campañas de prohibición de libros, ya no desde la Junta de Padres, sino a través de legislaciones. Quiero hablar un poco, pues, del compromiso social de una nueva ola de escritoras chicanas y el de sus antecesoras, que muestran una misión de formar lectoras e incluso más autoras que puedan ser espejo crítico de su realidad. Cuatro. Julio 24. Mi madre me llamó Gabriela en honor a mi abuela materna, quien, por cierto, no quiso conocerme cuando nací, porque mi mamá no estaba casada, es decir, vivía en pecado. Mi mamá me ha contado muchas, muchas, muchas veces que mi abuela la golpeó cuando le confesó que estaba embarazada de mí. Le dio una paliza. A los 25 años. Esa es la base de mi educación sexual. Cada vez que salgo con alguien, mi mamá me dice, ojos abiertos, piernas cerradas. Hasta ahí llega la conversación de las abejitas y las flores. Y por mí está bien, aun si no estoy enteramente de acuerdo con toda esa basura de esperar a que te cases. O sea, esto es Estados Unidos y es el siglo XXI, no México hace 100 años. Pero claro, no se lo puedo decir a mi mamá porque pensaría que soy mala. O peor, que intento ser blanca. Gabi, y el título es muy lindo porque está tachado Gabi, a gordita, a fat girl, también está tachado. Y luego ya dice, a girl in pieces, que en español se tradujo como Gabi, fragmentos de una gordita, fat girl, adolescente, de Gabriela Quintero, que tradujo María Laura Paz Abasolo. Está escrita en forma de diario. Incluye confesiones varias, a modo de guión, poemas, y cartas, que por cierto, se sienten como un homenaje a Ana Castillo Yisumix Kiwala Letters, del 86. Todas estas narraciones suman los pormenores de una adolescente chicana que está buscando ser ella misma, aunque signifique ir en contra de lo que se espera que sea. Quintero, en términos estilísticos, explora forma, lenguaje y caracterización. Construye un personaje que quiere revelarse, que cuestiona y al mismo tiempo atesora su raíz. Su alma se rompe en piezas, de ahí el título, al tratar de ser parte de espacios sociales que no la aceptan. Repito, porque pensaría que soy mala, o peor, que intento ser blanca. Isabel Quintero es también autora de la biografía ilustrada de Graciela Iturbide y de otros libros infantiles que buscan recordarnos quiénes somos y dónde estamos. Y por eso lo traigo acá a la mesa, porque lo que hace Isabel Quintero es lo que muchas autoras están haciendo. No es solamente contar una historia, sino contar una historia que invite a reflexionar la identidad. Hay un libro de ella que se llama Mi papi tiene una moto en el que relata la historia de Daisy, que cada tarde pasea con su papá para observar un cambiante barrio de California y donde vemos gente, lugares, vegetación y murales, estos murales, pintas, grafitis, que, dice Quintero, cuentan nuestra historia. Onomatopeia, literación y Spanglish construyen un texto que atiende y busca entender el presente para las niñez. Les leo un cachitito. Lo leo en inglés porque creo que no está traducido aún. Aquí además está debatiendo con la idea del padre distante, el padre que no está el padre, el padre que ha trabajado todo el tiempo y que cruzó un país para darle mejor vida a sus hijos, tiene tiempo para su hija, ¿no? Quintero comparte lo que considera uno de los intereses principales de otras escritoras chicanas de juvenil y no ficción, escribir libros que no existían cuando ellas eran niñas o adolescentes y escribirlos como les dijeron que no se debía escribir. O ser, aquí me refiero a Erika L. Sánchez con su I am not your perfect Mexican daughter que está traducido como no soy tu perfecta hija mexicana, que seguro muchas entramos en esa categoría. Ya desde el inicio en la novela nos presenta una chica que no se calla, que tiene un asunto de opinar sin importar lo que esto sea. Dice, lo que más me sorprende al ver a mi hermana muerta es la permanente sonrisa en su rostro. Sus labios pálidos están ligeramente curvados hacia arriba y alguien le rellenó las cejas ralas con un lápiz negro. La parte superior de su cara parece enojada como si estuviera a punto de apuñalar a alguien y la inferior se ve casi engreída. Esta no es la Olga que conocí. Olga era mansa y frágil, como un ave recién nacida. Y algo que cuestiona mucho la autora en la novela es esta cosa generacional entre la madre y las hijas y entre las mismas hermanas, la diferencia entre una y otra. Nos internamos en un ejercicio de apropiación de su ser distintas. Las niñas y adolescentes de estas novelas dicen lo que piensan, asumen ser parte de dos culturas y dos idiomas en vez de estar peleado con ello. O sea, es como lo unean, como dice una amiga mía. Conjugan las tradiciones del pasado y las expectativas del futuro. Uno, eran los 90. Yo estaba en la Universidad de Sonora, en México, cuando leí por primera vez autoras chicanas que, no lo sabía yo, serían fundamentales en mi escritura y en mi docencia. Sandra Cisneros, Norma García Cantú, Elena María Viramontes, Ana Castillo y, claro, Santa Gloria Anzaldúa. Antes de ellas, mi educación, como la de muchas de nosotras en estos tiempos, se formaba exclusivamente con la obra de escritores en negrita y subrayado. Y si teníamos suerte, con alguna que otra autora mexicana. ¿Cómo llegaron estas autoras a mí? Por la curiosidad y entiendo ahora el activismo de una profesora que decía que si estábamos tan cerca de la frontera, había que leerla. Antes de esa clase, me avergüenza decirlo, pero lo tengo que decir. Antes de esa clase, yo veía la literatura chicana como una postura política sin exploración estética. Ya sé, ya sé, ya sé. En esas páginas, creía yo solo que habían los grandes temas. Además, veía el Spanglish como una deformación del idioma y no como lo es, como lo veo ahora. Una gestión del lenguaje, una gestión de los afectos. Qué equivocada estaba. Y entonces leí Miss Clayrol de Elena María Viramontes y por favor, googleenlo, aunque sea. Es un cuento hermoso. Trata de dos personajes, madre e hija, que van a comprar un tinte de cabello. De eso. De eso es el cuento. Pero en ello aprendí que un espacio íntimo y una trama tan sencilla sirve también para reconocer las relaciones de opresión y supresión, diría Alma García, entre las chicanas. Me brinco el fragmento porque antes de cerrar quiero abrir un paréntesis. Y es como una nota mental para mí. Querida Silvia, tienes que mencionar las traducciones de autoras chicanas por autoras y traductoras mexicanas incluidas en A Golpe de Linterna, más de 100 años de cuento mexicano, edición de Liliana Pedrosa, que aquí está. Y en este libro, Crawfish Love de Ana Castillo, justo, está escrito en español por Elisa Corona Aguilar, que está aquí. Polillas, de Elena María Viramontes por Lorena Ventura. Y además, esta antología la vamos a presentar el 15 de junio a las 7 de la tarde en la Juan Rulfo. Cierro mi paréntesis, tenía que decirlo. En el cuento de Elena María Viramontes, hay un momento en que la mamá está buscando el tinte porque quiere cambiarse, está horrible el color y en algún momento le dice, maybe I need a change, tú sabes, porque está como algo pasando emocionalmente que siente que she needs a change, necesita un cambio y por eso está buscando su Miss Clarence. Y me gusta esta frase porque creo que maybe we need a change. Han pasado más de treinta años desde que Norma Cantú se cuestionaba por qué había tantas one book writers entre las escritoras chicanas y el porqué de su ausencia en los programas de estudio de las universidades. Pienso en ello cuando veo en Twitter que la amiga de una amiga de una amiga chicanas todas defendió una tesis de doctorado titulada Las Hermanas Brown Lesbian World Making y que es sobre una cafetería chicana, lesbiana y feminista en San Diego. Así que aunque el panorama es todavía desolador, más autoras chicanas están siendo publicadas en editoriales chicas medianas y grandes, más de un libro además, están siendo estudiadas y están siendo traducidas. También, por cierto, están siendo incluidas en las listas de libros prohibidos, lo cual es como dulce amargo, ¿no? Qué terrible que estén prohibiendo los libros, pero increíblemente esto es lo que despierta a los autores jóvenes a leer más porque suponen que algo está pasando en ese libro que no debería saber y que yo quiero saber. Bueno, con esto pienso en Min de Miriam Gurba que se tradujo como Mala Onda justo por Editorial Tránsito. El libro está aquí en la feria, por cierto. Min de Miriam Gurba Mala Onda es una colección de ensayos personales y en ella la autora nos hace testigos como postales, bueno, son ensayos personales, pero juega también muchísimo con la forma y nos lleva a momentos de la infancia, de la adolescencia, de la edad adulta, cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, con la identidad, con la familia, con el nombre, con el hablar o no hablar español. Gurba dice que las mujeres, cito, somos malas porque nos gusta reírnos. Ser Mala Onda con niños es divertido, además de ser un deber del feminismo de la segunda ola. Ser grosera con hombres que se lo merecen es una misión sagrada. La sororidad es poderosa, pero ser una perra es más apasionante. Ser una perra es espectacular. Gurba, y con esto cierro, medita sobre el inglés y el español, el Spanglish que yo antes veía mal y que ahora sé que es otra cosa, que es una apropiación. Gurba dice, el inglés es español. Empecé siendo una hija única con un lenguaje único. Este lenguaje era inglés y español. Mi inglés y español vino de un pacto que hicieron mis padres. Mi padre, un estadounidense de ojos verdes, acordó hablarme en inglés. Mi madre, mexicana de nacimiento y feminista por convicción, prometió hablarme en su idioma materno, un idioma romance, sazonado con náhuatl. Y creo que es el caso de muchas y de muchos escritores chicanos, ¿no? Esta dividirse entre un idioma u otro y yo siempre digo que he dicho que es algo muy emocional, ¿no? Se gestiona en inglés y se queja uno en español porque sabe más rico. Su pacto, dice, me dio muchas palabras. Folgers, crystals, asshole, aguacate, tiliche, Cadillac, smart, girl, sandwich, así se dice sandwich en mexicano, sandwich. Dije mis primeras palabras en un lugar más gringo que a Parmux, en el McDonald's frente a la estación de camiones Greyhound. Esto me vuelve una patriota, aunque las palabras mismas fueran francófilas. Papa francesa, dije con un quejido extendiendo la mano. Papa francesa, esas son muchas consonantes para una boca pequeña. Papa francesa, french fry, pommes frites, Juana de Arco. Me quedo hasta ahí. Muy bien. Fantástico. Silvia, quieres, y yo creo que da muy bien lo que has leído para el diálogo con Santiago. Espero que sí, sí, es que me encantó, Silvia, porque me hace pensar en muchas cosas, ¿no? Y en particular, yo sí tenía también como una especie de texto que voy a tener que como que romper el flow de Silvia, pero creo que lo vamos a tener que retomar. tengo ni ese flow. Sí, porque me encantó, me encantó lo de la lectura de las escritoras chicanas y las cuestiones de la Spanglish, que también es un tema que siempre he trabajado, que he reflexionado. Pero yo quiero decir, antes que nada, quiero dar las gracias por la invitación a este lindo espacio que para mí fue como una ilusión regresar a la Casa de América porque hace ya 23 años, casi 24 años, nos conocimos aquí, Jorge y yo, en un encuentro de escritores cuando se presentó el libro Líneas Aéreas, que no sé si lo conocen o si se acuerdan, que fue una de las primeras antologías que intentó armar una especie de radiografía de lo que sería la nueva narrativa latinoamericana. Y lo raro de esa antología es que hay un chicano, que fui yo, que fue lo más raro, porque el editor, Eduardo Becerra, se le metió en la idea de que la escritura chicana se escribe en español. Tiene que haber escritores chicanos que escriben, que todavía escriben en español, jóvenes, porque los parámetros de la antología eran nacer a partir de los años 60 o de 1960, haber publicado un libro y escribir claramente en español. Y por alguna manera llegó a mí. Fue a través del escritor Orlando Hinojosa Smith, que fue uno de mis mentores, que me recomendó para el proyecto. Yo no sabía que iba a participar en todo esto y yo en ese momento tampoco sabía que si iba a ser escritor. Más que nada era académico, trabajaba en Texas A&M University, trabajaba con el tema fronterizo y el tema de lo chicano y no esperaba que llegara mucho más en cuanto a la escritura creativa. Pero fue ese momento y este lugar que fue como especie de mi debut como escritor. Por eso estoy muy agradecido de poder volver a estar aquí con ustedes. Ahora, para mí yo quiero hablar un poco de lo que he llamado la urgencia de llamarse chicano. Voy a empezar con tres anécdotas. El primero, Estados Unidos, Chicago, 2012. fui invitado con Luis Humberto Crossway y con Álvaro Enrique al Poetry Foundation en Chicago para hablar sobre poemas que nos gustaban mucho. yo hablé sobre un poema de Tino Villanueva que se llama Speak Chicano, Speak Up Chicano. Al día siguiente, yo trabajaba en Iowa en ese momento. Al día siguiente, tenía que ir a comprar algo en la tienda de Apple, un cable, algo para la computadora. entonces, Crossway y yo, que en esa época Crossway vivía también en Iowa City, pues nos fuimos, estacioné el coche en un barrio, en un vecindario cerca de la tienda y nos fuimos caminando. Era un día de otoño. Yo andaba vestido como así, como siempre digo, nerd professor. Este, era un día de otoño, como una mañana de otoño, fuimos a comprar el cable, nos regresábamos y no decíamos nada. Caminábamos por la calle, por la acera y nos encontramos con una pareja que estaba limpiando, quitando hojas de su patio. Estaban limpiando, nos acercamos y el señor se paró, nos miró y me dice, ustedes han llegado tarde. Y yo digo, ¿cómo? Este, ya se acabó el trabajo, ya no hay trabajo para ustedes. Fue para mí uno de esos momentos que yo siempre llamaba en esa época este, la, la friendly neighborhood racism de los Estados Unidos. El racismo casi diario que me ha tocado. ¿No? Este, como todas las veces que me encuentro hablando con amigos en español y que pasa gente que me diga English o que me hayan dicho, que me hayan dicho, go back to your country, en donde, cuando yo siempre contesto California, me encantaría. Sí, este, pues me imagino que ustedes sí entienden, o escucharán esa, esa anécdota y pensarán, sí, es verdad, esos Estados Unidos. Segunda anécdota. Esto como el, el ochenta y siete. Acababa de llegar a la Ciudad de México, mi familia es del norte de México, de Mexicali. Siempre les digo a mis estudiantes, mis padres cruzaron la frontera unos tres meses antes de que yo naciera. Entonces, siempre les digo a mis estudiantes que yo fui hecho en México, but born in the USA. Entonces, la frontera siempre está conmigo. Este, tengo, tengo parientes muy lejanos en el, en la Ciudad de México, pero, pero tengo muy poco contacto con ellos. Entonces, los había visto, los conocí cuando tenía como dos o tres años, pero ya a los, a los veintiuno, pues, no había estado en contacto con ellos. Entonces, me fui, me fui un año a vivir al DF. Entonces, estuve con, a estudiar en un grupo de, de, de study abroad, de intercambio. Entonces, una noche estamos con unos amigos, estoy con unos amigos en el metro y nos vamos hacia el, hacia el centro y este, y, y empiezo a mirar un señor que me está mirando con una cara de pocos amigos, ¿no? Nos mira, nos mira, nos mira, nos da una mirada y finalmente le pregunto ¿qué pasa? Y me dice, es que odio a los chicanos. ¿Sí? Entonces, yo ya tenía esa experiencia con ese tipo de odio en los Estados Unidos. No lo esperaba en México. No esperaba encontrar ese, ese, ese tipo, esa, ese tipo de reacción. Entonces, no sabía qué decir como, este, muchos años después. Tampoco supe qué decir cuando el señor me, me pensó que yo era el jardinero del barrio. Tercer anécdota. Este, hace como, hace más de diez años un editor en Madrid me pidió un manuscrito para su editorial. El editor pensaba empezar a publicar algunos libros de escritores chicanos y decidió investigar qué había. Contactó a varios escritores que sabía que publicaban en español, incluyendo a mí. Este, unos meses después, un amigo, escritor de la primera generación de escritores chicanos, me comentó que había mandado un manuscrito pero que nunca supo nada. Entonces, me puse, entonces me puse en contacto con el editor y me hice entender que ya no le interesaba publicar nuestros libros. Uno de sus comentarios que me llamó la atención fue que no sabía que la literatura chicana estaba tan involucrada con temas sociales. No sabía cómo tratar con ese aspecto. Su actitud me sorprendió y como esa noche en el metro años antes, cuando yo tenía 21 años, no supe cómo contestar. En ese momento, no me interesaba entrar en darle el contexto de por qué se escribía de esa manera, de por qué para los escritores chicanos la literatura se unía con el tema social, cómo explicar la maquinaria de la opresión, el discurso del menosprecio, la cruel geometría de la marquina de la gestión. ¿Cómo explicar la necesidad y la urgencia de llamarse chicano? Hay un poema del poeta Ricardo Sánchez que era uno de los poetas de la primera generación de escritores chicanos de los años 60, 70 en donde es un poema que se llama It is Urgent. Entonces, él hace la pregunta It is Urgent to Speak. Es necesario, es urgente hablar. ¿Por qué? Porque nosotros somos las voces, la voz urgente. Entonces, esta urgencia de llamarse chicano en estos tres momentos en mi vida, en México, Estados Unidos, en España, encontrarme con estos momentos en donde hay una especie de pushback. Yo no voy a decir que lo que vi, lo que sentí con el editor español era racismo, pero sí era una especie de malentendido, de lo que va la literatura de nuestra comunidad. Y tiene mucho que ver con una especie de desentendimiento que en general que hay sobre esta comunidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué pertenecemos? ¿Por qué hablamos de esa manera? ¿Por qué escribimos así? Y creo que, como hemos visto con lo que dijo Silvia, ya podemos notar por qué una escritora como Miriam Gurba, gran escritora es más, siente la necesidad de contestar de esa manera. ¿Por qué un escritor como un poeta como Ricardo Sánchez en los años 70 decidió también explicarse de esa manera, manera política, fuerte, en donde él comentaba la necesidad de hablar de lo que dice Tino Villanueva en su poema To Speak. Es necesario y es importante hablar porque yo crecí, nací y crecí en un país que la verdad no nos quiere. Quieren nuestra comida, híjole, cómo les encanta la comida mexicana en Estados Unidos, ¿sí? Pero no nos quiere a nosotros y eso es verdad. Nos prefiere que seamos jardineros, trabajadores en los campos, prefiere que seamos gente que no dice nada, que no habla, que vive en la sombra. El momento en que empezamos a hablar ya empiezan a salir los comentarios. Entonces, volviendo a estos contextos, cuando hablo de cuando veo la literatura chicana, y la literatura de mi comunidad y la literatura que intento hago yo, yo siempre lo enseño como hay tres fases. La fase de los años 60, 70, del movimiento chicano en escritores, escritores como Rolando Hinojosa y Tomás Rivera, como el poeta Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez propone, por ejemplo, un modelo, un espacio que él llama entelequia, que es un espacio que para él es el espacio de transición para la cultura chicana. Y es a través de pasar por este momento de entelequia, de estar in between, cuando uno se encuentra y tiene que buscar su manera de forjarse como una identidad. Una de esas expresiones es, claro, la lengua. Y para él es entender la entelequia en que vivimos, es llevar también a la liberación. Es una idea que es muy interesante porque es una idea que ya casi no se habla porque más que nada tiene mucha relación con los conceptos de Gloria Anzaldúa, sobre todo con la cuestión del mestizaje, según la manera en que Gloria Anzaldúa lo propone en Borda de la Alta Frontera, que hay una gran traducción de ese libro, también que es de Norma Cantú, que Norma Cantú hizo una muy buena traducción de ese libro, en donde hay dos conceptos que vemos claramente es esto del mestizaje y la interseccionalidad. Esta idea de, como dice Anzaldúa en un poema, to live in the borderlands means you are neither mexicana, americana, negra, india, you are a mix of all of these. Entonces, al final termina, to live in the borderlands means you are a crossroads. Entonces, ese tipo de interseccionalidad es importantísimo y eso lleva a lo que yo he empezado a llamar, así como, empezó como una especie de chiste cuando estuve en Colonia, la insoportable levedad de ser fronterizo. Que es esta cuestión de cómo encontrarnos en una comunidad, cómo encontrarnos en una nación que nos pide que hagamos una decisión. ¿Quién eres? ¿Eres americano o eres mexicano? Tienes que optar por uno o por el otro. Yo siempre he tomado la posición de ser, no, soy ambos, soy México y americano y eso es muy importante, pero eso es una postura muy difícil de tener porque eso, incluso desde Octavio Paz, se nota que es lo difícil que es. En cuanto en el laberinto de la soledad, Octavio Paz dice que es como una especie de optar por el punto cero. No puede ser un híbrido, no puede ser una mezcla porque al final terminas destruyéndote y según Anzaldúa, según Ricardo Sánchez, según mis lecturas, mi concepto de la insoportable levedad de ser fronterizo, se puede hacerlo pero se hace, pero es una posición muy difícil. ¿Por qué es insoportable? Porque siempre tenemos que esperar que nos están pidiendo que hagamos una decisión o eres americano en Estados Unidos o eres mexicano en México, pero la realidad es que me ven como un americano en México y me ven en Estados Unidos como un mexicano. Por eso opté por vivir un año en Turquía, en donde viví por muchos años, siempre he vivido con esta idea de ser un outsider en donde he estado. Entonces, me fui a vivir a un país donde no entendía la lengua, la cultura, donde realmente fui outsider y de alguna manera pues encontré también otro aspecto de ser, de ser chicano, de ser méxico-americano o la palabra en turco para extranjero, para foreigner es yabanja, que era la palabra que siempre usaba cuando me presentaba, soy yabanja, ben yabanja. En cuanto a la literatura, uno de los aspectos más importantes, creo yo, de lo que me enfoco, pues es la cuestión del Spanglish. También siempre digo que yo hablo Spanglish porque así me nació la conciencia, ¿sí? Crecí, crecí en una, nací en Estados Unidos, pero crecí mexicano en un pueblo en California, en el norte de California, con un pueblo pequeño en donde había una comunidad grande de mexicanos y pasamos los veranos en Mexicali con mis abuelos, nunca tenía que vivir en inglés, pero cuando empecé la escuela y aprendí el inglés, me volví Mexican American y fue una cosa muy rara porque siempre se habla en Estados Unidos, se habla de esa generación de jóvenes que hablaban español en las escuelas y les regañaban, les golpeaban, les hacían algo. En mi caso, porque yo no pertenezco a esa generación, en mi caso, me nombraron, y esto es muy not PC, me nombraron, me identificaron como mentally retarded porque no quería hablar inglés, porque hablaba español, porque prefería hablar con mi familia, porque prefería hablar de vivir de otra manera. Entonces, fue una cosa, entonces viví en un sistema educativo en donde siempre me marcaban como alguien que no iba a llegar a ningún sitio, que a lo más iba a llegar a ser jardinero, mecánico, trabajador en un campo, y aunque sacaban buenas notas, todavía me ponían en este grupo. Pero, volvemos a algo de la lengua. El espanglish, creo yo, que es importante reivindicarlo, porque el espanglish es simplemente el español que se habla en los Estados Unidos. Así es. Yo no sé si vieron, últimamente se está hablando del español del norte de Nuevo México. Salió una crónica en el New York Times, uno de mis colegas fue entrevistado, porque él trabaja con este tema. El español del norte de Nuevo México es un español muy arraigado a la tierra, pero también tiene una forma muy antigua. Entonces, hay cosas que ya no se dicen, no se usan en el español moderno. Pero ese es el español de la comunidad, ese es el español de la resistencia. Y creo yo que el espanglish también puede ser un español de la resistencia, que es necesario recordarlo. cuando hablo de la insoportable levedad de ser fronterizo, yo hablo de la necesidad de optar por ningún lado y también reconocer la dificultad de hacerlo. Responder o escribir en español por muchos años, cuando empecé a publicar en español, más que nada me venía a España, porque acá es donde me leían. ¿Te acuerdas? Parece que siempre estaba acá. Entonces, mis amigos me decían, pues ya, vente a vivir aquí. Porque era muy difícil en Estados Unidos, no había espacios de la publicación en español. Ahora, afortunadamente, lo hay. Hay una especie, se empieza a hablar del New Latino Boom, que es de la escritora venezolana Naida Saavedra, que es un proyecto súper interesante, de ver la escritura en español desde Estados Unidos, aunque me incluyen mucho a mí en ese grupo y me alegra mucho, aunque yo todavía me acuerdo que cuando estuvimos aquí hace 23 años, los medios nos llamaban como el boomerang, el baby boom, no sé qué más de la generación, Enya creo, y yo siempre he dicho, pues sí, pertenecer a estas generaciones me parece súper interesante, pero hay que reconocer que en la comunidad chicana siempre, no sé, hemos escrito en español, siempre hemos participado de nuestra manera. Entonces, de alguna manera, yo pertenezco al boomerang, pertenezco al chicano boom y al New Latino Boom, pero creo que esos son agrupaciones súper importantes para reconocer, para ver cómo se diversifica el campo literario del español en los Estados Unidos. Gracias. Gracias, Santiago. Silvia, ¿tú querías continuar o responderle un poco? No, más bien así, me gustaría, no, mejor que tú nos preguntes y platiquemos así antes de volver de nuevo, tal vez. Bueno, lo que quisiera preguntarles es cómo ha cambiado justamente esta, como decía Santiago, esta necesidad de ser chicano, que implicaría también, digamos, a las comunidades que no se identifican necesariamente como chicano, sino como latino, como latín, etcétera. ¿Cómo se ha transformado en esto, desde esas primeras generaciones hasta estos últimos años? O sea, ¿qué ha pasado más recientemente? Simplemente pensemos, además, en los Estados Unidos de Donald Trump durante años, ¿no? En un momento en el que parecería que en un país que se ha construido en los últimos años de manera identitaria y donde lo políticamente correcto reina incluso en los más altos sectores, incluso republicanos, en donde no se puede decir ni insultar ni vagamente a ninguna otra comunidad, parecería que la única que se puede hacerlo es precisamente a estas comunidades chicanas, latinas, mexicanas, como lo hizo una y otra vez. ¿Cómo ha sido un poco también la respuesta literaria, política, vivir en estos tiempos aún más difíciles? A mí se me ocurren dos cosas, ¿no? Como un reflejo en dos lugares, un lugar sin duda es en la escritura, ¿no? Lo que están haciendo las autoras más jóvenes, cuando digo más jóvenes, abajito de mí hace tres segundos. jovencísimas, jovencísimas. No, pero es muy interesante porque no se desdeña, no están, no tienen oídos sordos, ¿sabes?, a lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? O sea, incluso pienso en el libro de Erika Sánchez, ¿no? Es sobre la hermana que murió y tal, pero ella viaja a México y está el tema de las desaparecidas, ¿no? En el caso de Gaby Quintero, en libros para niños, hay que ver el barrio, ¿no? El barrio donde está, hay una paletería también, ¿no? Entonces, como es un, una verdadera acto consciente de visibilizar lo que hay, ¿no? De hablar de, de por qué estamos así, de por qué me da miedo salir después de esta hora y demás, ¿no? Y por otro lado, lo que yo, me interesa saber qué es lo que pasa en Nuevo México, lo que pasa en los programas de escritura, en el mío al menos, es que tenemos estudiantes mexicanos de Juárez que cruzan al paso o estudiantes chicanos que han, para alguna razón, terminaron allí en el paso y hemos, tras, así que, tras Trump, observado cómo más y más están hablando desde el yo, ¿no? O sea, mis alumnos en cuento hacían cosas sobre la calle, sobre la ciudad o algo así y ahora están buscando el español de los abuelos y ahora están preguntándose sobre las olas de migración y ahora están pensando en que en el barrio en el que están hay venezolanos, ecuatorianos, hay unos que tienen casa y unos que no tienen casa, ¿no? Entonces, a mí me parece y de ahí, o sea, no me sorprende para nada esta ola de prohibición, ¿no? que está ocurriendo en los libros, ¿no? Entonces, lo que ya veíamos en los autores chicanos en los setentas, se vuelve no más visible, pero entonces las peleas son otras, ¿no? O sea, si antes era como no puedes hablar español en casa porque hay que practicar, perdón, no puedes hablar inglés en casa, ahora es al revés, o sea, esta generación está buscando el español, asumiendo que está en los dos, tengo un alumno que decía, bueno, es que a veces me siento ni lingüe, ¿no? O sea, porque me sacaron de la primaria, me vine a Estados Unidos a empezar a aprender inglés, no escribo completamente en español, no escribo completamente en inglés, o sea, que soy yo, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que hay una como conciencia tanto de los escritores como de quienes están leyendo y lo que están buscando leer los más jóvenes es eso precisamente, o sea, esa reflexión, ese como cuestionar la identidad, ese asumir que hay algo mucho más largo tradicionalmente, ¿no? no sé. Sí, no, genial, este, estaba pensando, yo lo que hago con mis estudiantes de cultura chicana, el 8 ya, por día más de 20 años, es que cada vez que entro a una clase, la primera pregunta que hago en una clase de literatura chicana que hago con los alumnos es, ¿qué es un chicano? Espera, hago la pregunta, ¿qué es un chicano? ¿qué quiere decir para ti? Y ya tengo, ya más de 20 años que hago este ejercicio con ellos y cuando trabajaba en Texas, siempre me contestaban los estudiantes, no, pues eso es una cosa de California, nosotros somos texanos, sí, que es súper interesante, ¿no? Luego, cuando me fui a trabajar a Penn State, hice la pregunta, mis estudiantes me decían, no, pues es que es un México americano, creo, pero México algo y yo les decía, no, pues entiendo, obviamente por la duda, ¿no? Porque la mayoría de mis estudiantes eran caribeños, ¿no? Entonces, para ellos, los chicanos eran una cosa extranjera, ¿no? En el Midwest, cuando trabajaba en Iowa, les hice las preguntas a mis estudiantes, siempre muy afirmativos y muy seguros de sí mismos me contestaban, no, pues es un chicano, es un México americano de Chicago. Tiene sentido, Sí, tiene sentido, sí tiene sentido, les dije, bueno, pero cuando me fui a vivir a Nuevo México, que fue súper interesante, porque, y esto fue hace 10 años, antes de irme a vivir a Nuevo México, todo el mundo me decía, cuidado, cuidado Nuevo México, porque no quieran a los mexicanos en Nuevo México, ellos son españoles, ¿no? Porque tienen esta fuerte raíz en el norte de Nuevo México, ellos son españoles, no les gustan los mexicanos, nunca le digas a nadie que eres mexicano, claro, es lo primero que dije, cuando llegué, pero, pero, entonces llego y les pregunto a los alumnos qué es un chicano y una de mis alumnas me alza la mano y me dice, no, pues yo, mi familia es española, era del norte de Nuevo México, mi familia es española, y dije, ok, pero tengo familia que es mexicana y yo identifico con el término chicano o chicana porque para mí es un término puente para unir a los dos, a lo español y a lo mexicano, que para mí me llamó mucho la atención porque eso es pan contra completamente de lo que era el término en los años 60, un chicano no es un americano, no es un mexicano y menos es un español, ¿no? Es un término de diferencia mientras que para esta nueva generación lo he oído varias veces es un término de una especie de tipo de puente que a mí me gusta mucho eso, ese debate. El otro debate que me está interesando mucho es la cuestión del indigenismo que está dentro, que está ocurriendo ahora en el campo porque uno de los conceptos originarios de la comunidad, de cómo se construyó la comunidad como comunidad en los años 60 es bajo el concepto de Aztlán. Tomaban este mito azteca para construir una idea de un chicano homeland. Aztlán es el suroeste de los Estados Unidos, es de ahí donde partieron los aztecas, llegaron a Tenochtitlán, se convirtieron en Mexica y regresaron como chicanos a Aztlán. Esa es parte de la mitología así de los años 60. Pero ahora se está cuestionando ese precepto, diciendo, ¿y qué pasó con la comunidad de los pueblos? O los tooram, los comanche, los opache, los shumash. ¿Qué pasó con estas comunidades indígenas que ya vivían acá? ¿Por qué nos quieren aplicar otro término? Y eso me llama mucho la atención porque creo que es cierto. Es importante, siempre les digo a mis estudiantes, cada generación tiene que regresar a los principios y tiene que recuestionarlos, replantear cuáles son los principios que les dieron y pensar de qué manera pueden cuestionarlos y empujarlos y ver qué es lo que los está sosteniendo. Entonces, esos son dos temas. Uno es cómo se empieza a cambiar la identidad y qué implica, qué quiere decir chicano. Claro, uno me podría decir pues eso es un nuevo México. Me han llegado anécdotas de estudiantes en California que se identifican con chicano aunque no son méxico-americanos y eso me llama mucho la atención porque cuando yo era… ¿Son chicanos que son de otros países de América Latina? Son salvadoreños, por ejemplo. Tuve incluso un estudiante salvadoreño que dice no, pues yo soy chicano. Y le dije, ¿cómo? No porque no le creía, pero porque me interesa mucho esta cuestión. No, porque hace ya 40 años cuando era estudiante tuve una discusión con amigos en la organización de Mecha, que era una organización estudiantil activista en donde hablábamos del tema de la migración centroamericana porque eran los 80, centroamericana a California y cómo empezaban a cambiar los barrios. San Francisco se vuelve el barrio de la misión, hay una comunidad muy grande, este, nicaragüense, por ejemplo, salvadoreña, y yo les pregunté a mis amigos, oye, ¿qué va a pasar en 30 años cuando estos, los hijos que crecen en los barrios, ¿cómo se van a llamar? Y mis amigos me decían, pues nada, se van a tener que llamar nicaragüenses, salvadoreños, hija, ¿y qué tal chicano? Y me decían, imposible, porque ellos no pueden pertenecer. Y les dije, ¿por qué no? Si crecen en un ambiente en donde están todos los códigos culturales, ¿por qué no se puede usar? Y es lo que estoy encontrando ahora. Bueno, incluso este otro fenómeno, el de migrantes mexicanos, o de otras partes, por ejemplo, sobre todo de Oaxaca y de Puebla, que no hablan español, que llegan directamente a Estados Unidos y se vuelven, en todo caso, bilingües hasta donde es posible, pero sin español. O sea, de la lengua originaria, zapoteco, mixteco, e inglés, que podrían ser chicanos. También. Sí, para mí todo eso es súper importante y necesario, porque yo creo que eso, cada generación tiene que replantear los términos de identidad que se les ha dado. Les hago otra pregunta y luego abrimos las preguntas también al público. Y también, ¿cómo se ha modificado desde la época en que hablábamos hace 20 años, Santiago, y por supuesto tú también conoces, Silvia, ¿cómo ha cambiado o no la relación justamente de lo chicano con México? Porque también, digamos, hace 23 años que hablábamos, por supuesto, tú eras el ejemplar más raro en ese congreso, es decir, ninguno de nosotros, los mexicanos que estábamos, habíamos conocido a ningún chicano en nuestras vidas. Y cuando hablábamos, tú conocías mucho más la cultura mexicana de lo que nosotros conocíamos en absoluto de la cultura chicana. ¿Esto ha cambiado a lo largo de estos años? Tú misma, Silvia, que también conoces muy bien toda esa relación justamente entre México y el mundo chicano y latino de Estados Unidos. Es que es curioso porque ahorita que Santiago hablaba sobre esto, la insoportable, cómo era la verdad del ser fronterizo, o sea, es que hay otra cosa además, México, Estados Unidos, pero está también la frontera que en sí misma es un espacio que per se tiene su propio valor y tiene sus propias condiciones, o sea, es como si fuera un tercer mundo, ¿no? Y mi manera siempre muy absurda, pero no tanto de explicar la frontera, es, si se acuerdan de Mafalda, siempre digo esto, si se acuerdan de Mafalda, hay una tira que está Felipito con Mafalda y están sentados y entonces Mafalda le dice a Felipito, oye, ¿te imaginas que no existiera la distancia? Y Felipito como, ¿qué? Sí, imagínate que no existía la distancia y entonces en la cabeza de Felipito se pone los Beatles, el Big Ben, París, México, no sé, un montón de cosas, ¿no? El Ku Klux Klan y tarará, o sea, está como todo está ahí, ¿no? Y en la siguiente tira, o sea, Felipito está así como no puedo con eso, ¿no? Entonces la frontera tiene precisamente eso, ¿no? Este título de la película de Everything Everywhere All at Once, eso es la frontera precisamente, ¿no? Entonces creo, por otro lado además que algunos, o sea, gringos que han llegado a la frontera piensan que eso es México y eso tampoco es México del todo, ¿no? Es un espacio en donde, de nuevo, el Spanglish es lo que se gestiona, ¿no? Donde convive la carnicería con el bakery, ¿no? El quequi se le dice al pastel y demás, o sea, es un espacio muy específico, ¿no? Entonces, lo que después ocurre con al menos mi experiencia con alumnos que son del paso, que entonces van a México y dicen, no, espérate, pero que no México era de esta manera, no, estabas en la frontera, estabas en Ciudad Juárez, que también es otro lugar bien específico, ¿no? Entonces, lo que yo puedo observar y que lo veo en la escritura, en nuestro programa, es una curiosidad así infinita, ¿no? De reconocer y de saberse y de entender, ¿no? O sea, no estaba para nada equivocada Sandra Cisneros cuando nos hablaba de ese viajar en carretera y cómo el mundo va cambiando, ¿no? O sea, Reina Grande, en la distancia entre nosotros, también nos habla como ese paso, ¿no? O sea, México como el hogar, pero también la rudeza, ¿no? Entonces, siento como que ahora estamos, si antes era esta idea, ¿no? Del sueño americano, lo que quiero conocer es la raíz mexicana, ¿no? ¿Qué es esto, no? Esta cosa de que ahora la Colonia Roma es como la Quinta Avenida, ya ese es otro tema, ¿no? Pero yo lo que observo es esta cosa de gran curiosidad y de necesidad, ¿no? O sea, en los textos de mis alumnos constantemente está el por qué no me dejaron aprender español o por qué no me dejaron hablar en casa español, ¿no? O sea, hay una tremenda ausencia, ¿no? Y que además ya son segunda generación, o sea, ya los papás, algunos nacieron ya en Estados Unidos, o sea, fueron los abuelos los que emigraron y ese puente del idioma se ha perdido, ¿no? Justo hablábamos ayer sobre el idioma y que yo creo que tal vez ocurra también incluso en España esta cosa de que se habla catalán, se habla español o que a los hijos se les obliga a hablar español y se olvidarse el catalán o el escadi y demás, ¿no? O sea, como esta parte de la identidad, o sea, que se ha arrebatado por un asunto de inclusión o de sentirse inclusivo viene a convertirse como una necesidad y como una búsqueda interior, ¿no? Y eso que ahora aquí en el barrio Salamanca al lado es como Polanco, pero bueno, Santiago. Sí, este, muy buena pregunta, Jorge, porque yo creo que de alguna manera sigue habiendo un desconocimiento, ¿no? de ambos lados. Este, yo creo que, y esto te lo quería comentar en privado después para el libro que estoy haciendo ahora, yo creo que hace 20 años hubo un gran interés por, este, una especie de, de conocerse fuera de los países, ¿no? Por eso esos, esos encuentros en donde participábamos, ¿no? donde los escritores latinoamericanos se encontraban con un chicano que decía, hey, what's up? Y, pero había, compartíamos. Tengo la impresión de que eso está, se empieza a cambiar y nos hemos estado volviendo más y más, este, locales. Locales en el sentido de, bueno, vamos a regresar al pueblo, vamos a regresar a la ciudad, a nuestra ciudad, no vamos a pensar en lo, ya no tanto en lo exterior y esto creo que a partir tal vez de la, de la crisis económica de los mil ocho empieza a haber una especie de, creo yo, ¿no? Porque puedo estar totalmente equivocado, pero me, me tengo la impresión cuando empiezo a hablar con estudiantes que hay de nuevo una, una falta de interés en conocer lo que está afuera y conocer mucho más lo que está adentro, lo que está muy, muy local. Y por una parte eso es importante, creo yo, pero también me parece que es importante esto, ¿no? Compartir esto, estas conversaciones, este tipo de espacio que, que a mí en los, hace veinte años, incluso hace, hace, hace diez, me llenaban de confianza de poder salir al, de poder viajar. Este, yo siempre les digo a mis estudiantes que, que hay que, hay que salir a viajar, hay que conocer, hay que, hay que, hay que salirse de sus, de sus propios, propias fronteras, porque si no, se van a, se van a quedar perdidos. Now, eso es otro, otro tema. Volviendo a tu pregunta, creo que tu pregunta en particular, acerca de lo chicano y lo mexicano. Algo que me llama mucho la atención es que, en los años sesenta y setenta, hubo un interés en México, sobre todo en las casas editoriales, por publicar chicanos, ¿no? Pienso en Era, por ejemplo, que publicaba Miguel Méndez. ¿No? Joaquín Mortís publicó dos novelas de Alejandro Morales. Este, el Fondo de Cultura Económica, creo que todavía está, no sé si todavía sigue en Prenta, tiene una gran antología de lo chicano, editado por Tino Villanueva. Incluso en la UNAM, en México, había un centro de estudios chicanos. ¿Pero qué pasó? A partir de los ochenta, noventa, todo se empieza a perder. Entonces, ya no sé, ya no está ese contacto. Que lo lamento mucho, porque luego me encuentro con alguien en el metro que me dice, es que odio a los chicanos. ¿Los odio por qué? Porque no nos ve como personas, nos ve como emigrados. Nos ve como gente que ha regresado para, qué sé yo, este, que hemos abandonado el país. ¿No? Entonces, creo que este tipo de actividad es muy importante para salir a conocer y hablar. Yo siempre le digo también, otra cosa que siempre digo en charlas, es que mi trabajo, mi labor, es contar historias. pero creo que mi labor más importante, más que eso, es escucharlas, escuchar las historias de otros que me cuentan. Hablo por eso, cuando viajo, siempre procuro hacer eventos con estudiantes para hablar con alumnos, con hablar, con gente, para escuchar las historias, porque eso es parte de cómo nos llegamos a conocer. Y creo que al final es lo que también hacemos los escritores, chicanos, contamos nuestras historias para dar esa, para regresar a esa voz, porque somos voces urgentes y que nos intentan callar en muchos sentidos. Yo agregaría algo así, lo que además que es muy curioso en este asunto de contar historias y esta nueva generación de chicanos, además, hay un rompimiento, hay muchísima exploración entre forma y lenguaje y demás, ¿no? Pienso en estas novelas juveniles, son novelas en verso, por ejemplo, novelas, libros híbridos que tienen fotografía, que tienen un dibujo, lo que decía de Quintero, que tiene guiones, que tiene cartas, ¿no? O sea, como que hay más esta conciencia, como esta historia que tengo que contar, la linealidad no me lo permite, la cronología narrativa de inicio, medio y demás no me funciona, ¿no? Porque es una experiencia que viene de varios lugares, por lo tanto, merece varios lenguajes, ¿no? O sea, creo que es algo, un fenómeno interesante, ¿no? Sí, sí. Pues abrimos para que también si ustedes tienen preguntas que hacerles a Silvia y a Santiago. Por favor, embajador. Buenas tardes, me ha interesado muchísimo todo lo que se ha hablado en esta mesa y me ha interesado especialmente, yo, en los dos minutos que hemos hablado previos a que nos hemos reunido aquí, hablaba con Jorge Volpi porque yo fui consul general de España en Los Ángeles, pero tenía que tenía mi segunda residencia en Santa Fe, un poco al norte de Santa Fe. Ya, ya, ya. Entonces, se ha mencionado aquí, es curioso porque parece como si lo hubiéramos intuido. A mí me interesó mucho, para resumir y no me quiero extender, para mí, México ha sido como mi segunda patria porque además me pareció inconcebible que en el mismo corazón de los Estados Unidos que está desde el punto de vista geográfico justo en el centro de ese gran país, pues resulta que se conservaban tradiciones, lengua, modos de pensar que habían procedido de España hace muchas generaciones. De lo que ha dicho el profesor, lo que ha dicho Santiago, me ha interesado especialmente cuando preguntó a una de sus alumnas bueno, ¿cómo se considera? Porque le dijo bueno, yo soy de padres españoles pero también tengo una madre mexicana o algo así, entonces soy el vico. O sea, cuando yo vivía ahí es que tuve una casita donde yo escribía y todo eso y entonces yo veía que había como dos comunidades. Había la comunidad del norte de Santa Fe había pueblecitos como truchas, trampas, gordos y tal. Yo llegaba ahí porque viajaba mucho y me preguntaba oiga, ¿usted de dónde viene? Bueno, yo soy... Ah, yo también vengo de aquí y me parece un poco extraño que me diga que... Entonces, yo veía un cierto divorcio entre ese grupo relativamente pequeño pues claro, indudablemente si eran descendientes de la época de la colonia cada vez quedaron menos familiares. y ese flujo importantísimo, esa marea de mexicanos que venían del sur. Entonces, bueno, Alburquerque es un ejemplo clarísimo. Entonces, lo que me parece interesante y no estoy seguro que sea un concepto que tienen todos los que proceden de ese doble origen es que pueda existir un vínculo entre ese lenguaje, por ejemplo, arcaico habrá oído hablar del literario de Cobos del norte y del sur de Colorado que a mí me parece muy interesante. A mí me gustaría saber que está en eso siendo más bien como decimos en España de ativar al asco a su sardina. Pero a mí me encantaría que ese lenguaje que es muy bello un poco arcaico y tal se pueda incorporar en las nuevas fuentes que son indudablemente lo que hoy en día existe incluso en Nuevo México es una preponderancia de elemento chicano. Si hay una respuesta para eso. Sí, no, genial, gracias por su comentario. Yo creo que es importante tener más ejemplos de este dialecto o no sé, lengua en el norte de Nuevo México y tengo colegas que justamente trabajan con eso, con el señor Cobos, con el con, bueno, con esto, con, con, estoy pensando también en un estudiante graduado que hizo una etnografía que se fue a la sierra en bicicleta, un estudiante belga, en bicicleta con grabadora y empezó a grabar a gente, a las voces, que es, para mí es impresionante porque me acuerdo antes de irme a vivir a Nuevo México estuve escuchando NPR, que es como la radio pública de Estados Unidos y había una, una crónica sobre una, un cazador de Nuevo México y entonces el, el programa empezó con este señor que estaba hablando y luego él, hablando español pero el español de Nuevo México y el, y el, y el, el que daba, el narrador dice, tal y tal señor no habla muy bien en español pero habla muy bien el venado, ¿no? Que me llamó mucho la atención porque era un cazador del venado pero era esta cuestión de, de ver al español del norte de Nuevo México como un español malo, ¿no? Entonces, una de las cosas que hago yo con mis estudiantes es siempre decirles, oye, hay que aceptar la, la lengua que tienen ustedes, ¿no? En la Universidad de Nuevo México nosotros fuimos uno de los primeros programas en el país que empezó a, a, a dar, que creó un programa, un programa dedicado a estudiantes de herencia que, que hablaban el español. Entonces, este, fuimos unos pioneros en este campo donde hay gente que todavía trabaja, tenemos colegas que, que todavía trabaja con, con, con este tema y porque es importantísimo tenerlo en cuenta porque la, la, la crónica que se llama en el New York Times decía que se estaba perdiendo. Sí, encantaría tener luego si me puede dar la, la, la nota porque me interesaría leer. Sí, 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 si me pasas sus datos. Conoce a Nazario García, ¿no? Sí, claro. Ha escrito todos los cuentos de las abuelitas y tal, para recuperar precisamente. Nazario García, Sabino Libarrín, sí, 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 grandes escritores de la, de esa región. Sí, claro, por supuesto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Por favor. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Me conmovió de, de muchas maneras lo que, lo que ambos estuvieron contando. Como investigadora y también como editora, me doy cuenta, pensando sobre la literatura chicana o sobre los chicanos, quizá es que pensamos o acotamos o metemos en cajas la literatura, las literaturas nacionales dentro de una geografía política, ¿no? Cuando quizá deberíamos estar hablando sobre, en términos literarios, en un asunto cultural, ¿no? O sea, lo mexicano no termina en el libro bravo. Claro. Lo mexicano va más allá. Bueno, hay que pensar lo mexicano no como, no sé ni americano ni mexicano, sino la suma. La suma. Sí, sí, sí. Y mi pregunta es la situación de los chicanos en términos editoriales o un poco antes, ¿no? ¿Para quién escribe un chicano que tiene una forma que tiene una forma de lenguaje, una estructura que distinta a la normativa en el caso mexicano, ¿no? es fácil encontrar editoriales, ¿cómo se recibe esa literatura cuando, digamos también que podría ser una barrera lingüística, ¿no? entre los que son solamente río-parlantes o solamente hispanoparlantes, ¿no? ¿Dónde se encuentran, para quién escriben, quiénes son sus receptores? Yo pienso en dos proyectos, uno cerró hace poco y todavía no lo supero, Cinco Puntos Press, cerró la editorial, bueno, la compraron en Nueva York y ahora es como una sección de esta editorial que hoy tienen, se acuerdan cómo se llama la neoyorquina, ¿no? Y es una editorial nacional que estaba justo en El Paso, Texas y que estaba publicando, de hecho publicó a Crosswhite, ¿no? O sea, están traduciendo autores mexicanos al español, pero especialmente un 80% de su catálogo juvenil e infantil era autores chicanos escribiendo para niños y para jóvenes chicanos, ¿no? Ese es uno que puedo pensar y el otro es arte público en Houston, que pertenece a la Universidad de Houston, que para mí es así, yo quiero a un día me den ese empleo, o sea, yo lo quiero porque no vemos sus libros a lo mejor en las librerías, están donde tienen que estar, están en las escuelas, están directamente en las bibliotecas. Entonces, los autores en su catálogo, ¿no? O los autores que queremos estar en ese catálogo, estamos pensando en que el lector, si es el niño, ¿no? heredero, primera, segunda, tercera generación, es el niño salvadoreño, o sea, son justamente estas comunidades migrantes. Sin embargo, este es el fenómeno interesante que va a empezar a ocurrir más a través de la prohibición, es que se está pensando que estos libros también son para la comunidad, o sea, también para entender quiénes vivimos en este país, en este país tan diverso, ¿no? Entonces, hay otra editorial que se llama Readers for Eaters, algo así, y ellos hacen libros infantiles pequeñísimos que tienen que ver con la comida, con plantas, con, hay un libro que se llama Silvia y las espinacas, por ejemplo, un libro que tiene que ver con chícharos, yo estoy ya así, ¿no? Ya sé cuál va a ser el producto al que quiero escribir y un poco para recoger la experiencia, los libros son en inglés, pero están pensando que tienen que estar traducidos en español, que creo que es la otra cosa, ¿no? O sea, yo sí veo escribir en español en Estados Unidos, para mí es un asunto político también, y sé que hay lectores, ¿no? Pero también sé que estamos todavía formando lectores, ¿no? Entonces, pienso en estos tres proyectos como clave en la pedagogía y en la docencia, ¿no? Y yo creo, si convencemos a los niños y a los jóvenes de leer, los que siguen son los papás, porque va a ser como, ¿por qué estás leyendo esto, ¿no? Y creo que Isabel Quintero es así fenomenal en ese sentido, porque tiene novela juvenil, tiene novela infantil, escribió esta biografía de Graciela Iturbide, la fotógrafa, como una manera de promover artistas, de promover este nacionalismo mexicano o algo así, para quienes están en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es para comunidades migrantes, pero yo pienso que se está abriendo más, o sea, que se está traduciendo. Sí. ¿Allá? Sí, hola. Yo tenía una pregunta sobre si se, si había un proceso de transición de chicano a más como americano con ascendencia mexicana. O sea, lo veía, a ver, tú estás viviendo en Estados Unidos, pero Washington dice, es otro mundo, ¿no? es como California, cantante, en tantos barrios y tal, poblados de gente de la caminata, es más o menos a lo de verlo, en algunas zonas de Washington, pero había gente de distintas partes del país, venía gente de Los Ángeles, hasta de Georgetown, había estado varios, una casa de la mía justamente, y su pareja no se era chica, no se se lo definía. Y aunque sabía el amor en español, por ejemplo, o sea, era un español que se notaba que era más de casa, o sea, de una mente familiar. Cuando querían hacer pensamientos más elaborados como de universidad y tal, como sobre todo términos en inglés, ya directamente les acababa el inglés y entre ellos incluso hablaban inglés. Entonces, sí que se veía que la cocina sí era una cosa muy fuerte, también a nivel de identificación, pero sí se veía que luego en su medida había estado un día así como cualquier otra parte. O sea, qué se les consumían, cómo se relacionaban, qué códigos se tienen, por ejemplo, y de la cual. Entonces, la pregunta es, o sea, porque tenemos más cositas de eso y también es de un parte de California en San Francisco, que no es tan latino como el sur de California, pero la pregunta es, si se ve como un paso entre una, eso simplemente una herencia como los italianos y americanos, o sea, también conocía a un compañero que era Mark Moreto, su familia venía de la policía hace un montón de tiempo, pero era completamente estadounidense y si piensa de algunas cosas así que era más específico y era más puro. Sí, esta es una respuesta muy larga, pero la respuesta corta es sí, porque hay muchas cosas en esa pregunta, ¿no? Por una parte es la cuestión esta de la asimilación, que es lo que se espera en Estados Unidos, que lleguemos en ese punto en donde lo mexicano se vuelve como una especie o una cosa cute que tenemos, ¿no? Porque el término chicano todavía sigue siendo, aunque mis estudiantes lo ven como una especie de palabra puente, sigue siendo un término muy político, ¿no? Que tiene una carga política fuerte, incluso siempre, todavía me encuentro con mucha gente que dice que yo no me identifico como chicano porque yo no soy activista social, que es lo que me han dicho varios, incluso de mi generación, ¿no? Yo cuando conocí a mi ex-mujer, que es dominicana, que creció en Nueva York, cuando se fue a California a vivir y me conoció a mí, le dije que yo era chicano, me dice, tú no eres chicano porque tú no eres gangbanger, ¿no? Eso era lo que ella imaginaba, ¿no? Entonces, el término chicano sigue siendo un término con una fuerte carga política. En cuanto a la cuestión de la asimilación, es súper interesante esta cuestión de la lengua porque mi ex-mujer es lingüista, trabaja con el bilingüismo, sobre todo caribeño. Entonces, tiene un trabajo que me llama mucho la atención en donde ella hizo una entrevista, entrevistó a dos familias dominicanas que vivían en Estados Unidos. una familia de básicamente la misma clase social, pero una familia más blanca que la otra, para decirlo de una manera. Entonces, la pregunta era, las preguntas eran como, ¿qué se siente ser dominicano? ¿no? Y el español, ¿cómo usan el español? ¿Les gusta utilizarlo? La familia más blanca contestaban así, no a todos contestaban así, nos encantan ser dominicanos, somos dominicanos puros, ¿no? Todos decían, la familia más blanca decían, no, pues es que, más que nada, pues, entramos al inglés para hablar entre nosotros. Y cuando salimos, más que nada nuestra vida es en inglés. Hablamos en español poco a poco, pero para nosotros el español es algo así como, algo cute, the flavor, the spicing que se usa, ¿no? Pero la familia, la familia no tan blanca decía, nosotros hablamos en español siempre, siempre, para que no nos confunden con afroamericanos. Entonces, ahí la lengua se vuelve una especie de marcador de diferencia de clase, de raza social, que es muy interesante, porque yo diría que algo similar ocurre en la comunidad de México-americana, que va a haber, siempre va a haber de todo, ¿no? Vamos a tener, es de gente que dice, no, pues yo soy chicano, participo, activista, hago todo, todo, todo. Hay gente que dice, no, pues yo hablo en español porque me encanta, puedo, puedo pedir mis nachos y mis, y mis fajitas, pero en el momento, pues I'm going to speak porque es importante para mí, porque quiero que me reconozcan, ¿no? Como, 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 como México-americano o como alguien que habla español. A mí me llama mucha atención esta, cuando, cuando viajo y hablo con gente para, para hablarles acerca de sus relaciones con la lengua, cómo, cómo viven. Yo la verdad es, puedo vivir en inglés con, con este, con mi pareja que es nuevo mexicana, con mi mamá que es mexicana, vivo en español, aunque ella me contesta en inglés que es muy funny porque es muy, mi mamá se ha vuelto más de 40 años en los Estados Unidos, ya no, más de 50 años en los Estados Unidos, ya es más bien ni lingüe, ¿no? Tiene acento en mexicano y en americano, ¿no? Entonces, este, pero entonces siempre estamos entre ambos, pero con mi pareja más que nada en, en inglés, aunque ella intenta a veces hablarme en español porque para ella es muy importante tener ese marcador de la lengua, que reconozco que es importantísimo, ¿no? Es importantísimo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, la pregunta sí, sí lo hay, pero es mucho más complejo, ¿no? Y quiero tomar la, responder un poco a la pregunta de Liliana, ¿no? Porque sí es verdad que 5 puntos press fue importantísimo, este, este, también arte público, el trabajo de Nick Canelos que ha hecho para la comunidad chicana fue importantísimo, pero, este, hay que reconocer que hay, hay, ha empezado en los últimos 20 años una, una serie de editoriales que se dedican a publicar en español, que son editoriales independientes y eso es, y eso es muy bueno, bueno, para mí, ¿no? Que insisto en publicar en español. cuando salió mi, 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 uno de mis libros en inglés que yo lo autotroduje, me comentó un amigo, pues ya vas a dejar de escribir en español, ¿no? Ya que estás publicado en inglés. Y no, yo sigo, sigo publicando en español, incluso, eh, la, mi editorial suburbano que es de Miami, este, ya se ha empezado a distribuir en España, entonces, la próxima semana voy a presentar una novela que saqué en el 2020 en, en una, en una librería en Malasaña. Este, pero, vale, entonces, la, la historia de las editoriales es súper interesante en los Estados Unidos, porque se acuerdan, algunos se acordarán que a finales del 90, las editoriales grandes como Planeta, como Alfa Guara, entraron en grande a Estados Unidos con una idea de, eh, fomentar, crear, eh, escritores hispanos de los Estados Unidos para llevarlos al mercado en español y, y falló, falló, porque no, no, el, el momento no era el momento adecuado, para decirlo de una manera, porque creo yo, y, el trabajo que hace, que hace Silvia en UTEP es súper importante, el trabajo que hacíamos en Iowa también, es, creo yo que, que para que haya una fuerte presencia editorial, necesito ver, necesita ver lectores, y eso en todas partes, ¿no? Es en cada país, necesita ver lectores, la gente, la, los lectores en Estados Unidos que leían, eh, hace veinte años, uno iba a un Barnes & Noble en la sección de, de literatura en español y se encontraban, pues, o con las, las, las grandes novelas, este, del mercado latinoamericanas, a, a, a recetarios, libros de dietas, libros de dietas, sí, libros de autoayuda, mucha autoayuda, y García Márquez, y García Márquez, Laura Restrepo también, la, la, la estaba ahí, en Barnes & Noble. ¿Qué quiere decir esto? No había, el campo no estaba listo para una, no había un público lector, entonces los programas de, de escritura creativa en español, como el de UTEP, que es el más antiguo, como el de, el de NYU, que es el segundo, como el que yo empecé con mis colegas en Iowa, que es el, que fue el tercero, como el, 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 el doctorado en escritura creativa que, que, que empezó Cristina Rivera Garza en Houston, son muy importantes para crear lectores, crear lectores y también, para, también para ayudar el campo editorial, entonces, esas editorias pequeñas, en principal, en principio, pues, se encontramos en Miami, con suburbano, en Nueva York, con Sudakia, este, claro, los antiguos, pues, son, este, Chicago, también, no, ahorita no me acuerdo del nombre, pero en Chicago hay un proyecto, está, está un proyecto de escritores, de, 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 Nadia Saavedra, precisamente, está la del basement, el basement, claro, el basement, entonces, es importante, estamos llegando a un momento en que yo, cuando yo empecé a escribir, en, en, a publicar en español, a finales de 90, pues, era un campo muy solitario, nadie, era muy difícil encontrar lugares, por eso me venía para acá, este, eh, y, y gracias España, gracias, pero, este, ahora, me, me llama mucho la atención, me alegra mucho que haya más lectores, que eso es importante, y eso pasa en cualquier, cualquier lugar, ¿no?, que es necesario, es uno de los problemas que siempre encontramos con las editoriales, ¿no?, hay, ¿cómo creamos lectores? Bueno, pues, me dicen que ya estamos en tiempo, eh, alguna cosa más que quieras añadir, no, bueno, tenía un cachito aquí de Sandra Cisneros, al final de la casa en Mango Street, Sandra Cisneros, Esperanza, la niña, dice, quiero una casa propia, ¿no?, no un piso, tal, una casa propia, ¿no?, es como, como esta idea de, 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 de tener, ¿no?, encontrar un espacio, ¿no?, y yo creo que lo que está pasando ahora con las escritoras chicanas, chicanos, es que ya no están pensando, en, en buscar una casa propia, sino construir la propia casa, ¿no?, y creo que parte de las iniciativas editoriales, ¿no?, eh, tienen que ver con, y los programas, ¿no?, bilingües tienen que ver con eso. Sí, 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 porque al final creo que todo, todo tiene que ver con la pertenencia, todos queremos pertenecer y buscar la manera en que pertenecemos en una comunidad o en el mundo. Pues muchísimas gracias, este, a Silvia Aguilar, a Seleni, muchísimas gracias, a Antonio Baquera, por estar. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a Silvia. No, gracias a ti, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.